¡Suscríbete al canal! Vamos a dejarla por aquí para que nos acompañe en este bonito video Ok, pero vamos a empezar ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Habla, mamá! ¡Habla fuerte y claro, andale! ¿Qué quieren? Ahorita, ¿qué tan importante consideras ese tema, jefa? El de la sexualidad con los niños. Muy importante. Habla más fuerte. Muy importante. ¿Y por qué? Porque ya cada vez los niños chiquitos ya van saliendo de sexo. Más chiquitos y más chiquitos. ¡Ay, chinga! ¿No el hombre? ¿No el hombre? Y de a la tota. Eso de las pláticas que tienen los papás con los niños, ¿qué tan importante lo consideras? Pues deberían de platicar con sus hijos, ¿no? Cuando los encuentren ahí. Antes de que los encuentren. Antes de que los encuentren haciendo cositas. O viendo porno, ¿eh? O viendo porno. Entonces, ¿por qué tú nunca tuviste una plática con mi hija? Pues no, ¿verdad? Que yo recuerdo que jamás me hablaste de eso, ni mi papá, ni... Ni mi tío, ni nada. Yo supongo que es difícil. Es difícil, es difícil. ¿Vabas a ser padre? Yo, no, 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 no voy a ser padre. ¿Qué tan difícil es y por qué? Pues igual que la pena, ¿no? Siempre pena. Empezar a que sean tus hijos. Pues yo creo que es más difícil a lo mejor contigo, ¿no? Con un niño. Porque, por ejemplo, con Yuli, pues sí, tuve más pláticas de eso. Y también como que se... Se... Se prestaba más, Yuli. Porque tu hermana no se prestaba para... Esta no habla de sexo. No, ella no hace, pero re bien que deshace. Yo creo que es más difícil contigo. Hasta que ya agarraste la onda, ¿no? ¿De qué? ¿Ya? Pero entonces, ¿por qué no consideraste... O sí lo consideraste hablar conmigo alguna vez de ese tema? Pues a lo mejor sí, pero no. Pues siempre la pena, ¿no? Y cuando me hallaste viendo las pornos... Pues ya dijiste, ya vio, ya. Y luego después este ya... Pues este también, sí. Pero no pensaste en decirme así, hijo, es así, o... O sea, yo me acuerdo una vez que sí me dijiste... Aquí estábamos y me dijiste, no, pues ya tendrás edad. Pero jamás me agarraste y decir, no, pues es así, es así, es así, es así. Sí, ¿verdad? Qué difícil, hijo. Ah, chinga. ¿Es difícil, hermano? Pues sí, cabrón. Pero pues si es difícil para ustedes, yo creo que es todavía doble difícil para nosotros... Abrirse con nuestros familiares, ¿no? Decir eso. Sí, desgraciadamente, sí. ¿Y tú qué consejo das? ¿A quién? Pues a los papás y a los niños. ¿Qué? Pues que traten de hacer lo que yo no hice, ¿no? De platicar con ellos, ¿no? De acercarse más. Los dos, papás e hijos. Ajá, sí, claro. Cualquier duda, papá, mamá, ¿qué es esto? Porque está más difícil y cada vez... Y cada vez está más... Más difícil y cada vez los niños más chiquitos van teniendo sexo o van sabiendo de sexo o van viendo escenas de sexo o van... Entonces... Porque antes no, ni a veces. Yuli llegó... Señorita. Esta. ¿Señorita de matrimonio? Yuli llegó señorita. ¡Huevos! ¡Huevos así! ¿Qué sí, cabrón? ¿Neta? Pues es que yo a veces me quedo pensando en lo del que no me dijiste nada de eso. Pero... Al igual de que tú sabías... Bueno, tú sabes la clase de hijos que tienes, ¿no? Cada quien sabe lo que tiene y pues a lo mejor dijiste... No, pues... A lo mejor no habló con él, pero... Pero pues mínimo él sabe cómo han de estar las cosas o se da una idea de que así no son. ¿No? Bueno, sí, pero... Mi padrino sí me platicaba y... A lo mejor no tan profundo, porque sí me dice que es difícil. Me dice que mi tío incluso se le hace difícil hablar conmigo. O bueno, se le hacía porque ya no tenía que hablar conmigo. Ya, ya, ya. Pero sí que... Ya clavaste las tablas. Ya clavé las tablas, las pinches pilas de reloj. Pero sí, es difícil. Y lo digo por otras generaciones como... Pues yo que a lo mejor voy a ser papá algún día y... Y me van a salir peor. ¿No? Sí. Ya despídete, jefa, diles adiós. Adiós. Eso, que diles bien, adiós. Adiós. Que se lo laven, que... Que chupen, ¿qué? Qué buen consejo les das. No, no, no. Que se protejan. Que se protejan. ¡Uh! Listo, chicos, ¿qué les pareció la entrevista? A mí, la neta, me gustó bastante. Yo creo que es bastante importante hablar de sexualidad tanto con tus hijos como con tus papás. Porque al final no dejas de aprender, no dejas de experimentar. Digo, si a alguno de ustedes le interesa algún día contaré la historia de mi primera vez. Y cómo estuvo, cómo estuvo el pedo, cómo la ligué para traerla a mi habitación y hacerlo aquí. ¿Debería darle a la mitad o que no? De eso no estamos hablando ahorita. El punto, bueno, si quieres ese video, dale like a este. El punto es que los niños están despertitos y más las niñas. Pero las niñas son más discretas. Los niños no podemos hacer nada discreto. Y siempre, siempre, siempre la cagamos. Siempre, siempre hacemos lo que el otro hace porque está de moda. O porque es divertido o porque simplemente es diferente. Porque quieres experimentar, porque eres curioso. Y esa curiosidad tenemos que aprenderla a controlar nosotros como familiares. Porque está cabrón. Bastante, bastante cabrón. Así que chicos, quiero saber su opinión en los comentarios. Como siempre, en este tipo de videos donde me la tomo un poquito más seria. La relación que tengo yo con mis suscriptores. Quiero saber su opinión. ¿Qué les parece estos temas? ¿Qué les parece la importancia de hablar de estos temas con sus hijos, sus sobrinos, sus primitos? Lo que sea. ¿Pero qué les parece la importancia de hacerlo hoy en día? Que la, realmente hoy en día la sociedad realmente está muy, muy, muy acelerada. Antes veías que videos o programas pornográficos los pasaban como a las 3, a las 12, ¿no? 12, una de la madrugada. Ahorita ya cualquier película, cualquier video de YouTube, cualquier video musical, cualquier serie de televisión ya trae esas escenas. Y desgraciadamente eso ha provocado bastantes, bastantes conflictos. Porque los niños aún así sienten más curiosidad. Así que chicos, yo creo que este mundo está muy difícil. Y uno como tal futuro padre, yo creo que la vamos a ver totalmente más difícil, ¿vale? Pero lo más importante es que nosotros tenemos que aprender a platicar con los demás, ¿vale? Está bien, no te preocupes, no es nada malo, pero hay edades para hacerlo. Algo así, algo así me dijeron a mí, yo creo que algo así diré. Pero lo más importante chicos, cuídense, protéjense de todo. No nada más en esos aspectos, pero si estás en mi situación donde tienes sobrinos o sobrinas, sobrinos o sobrinas, o alguien más pequeño en tu familia, aconsejalo, guíalo, cuídalo y vela por él. Realmente hay que estar con ellos en todos los momentos, sean buenos o malos, más en los malos. Y explicarle cómo es la vida y cómo son las cosas más o menos. Porque les repito que en esta sociedad ya todo está valiendo madre. Todo está más acelerado, todo está más gráfico y más al alcance de la mano. Así que mucho cuidado con todos esos chicos. Pero bueno, déjame saber tu opinión aquí abajo. ¿Qué es lo que piensas sobre estos temas? ¿Qué tan importante es para ti saber si alguna vez tus papás te hablaron de esto? O algún familiar te habló de esto. Déjame saberlo en los comentarios. Será muy interesante leer tus ideas y pues... Hay que cuidarnos chicos, ¿ok? Señora vaca, despídete. Adiós. Adiós. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, aquí abajo están mis redes sociales. Facebook, Instagram. Por si me quieres seguir en Instagram, actualizo muy, muy seguido. La mayoría son memes. Otras sí son de mi vida personal. Pero la mayoría son memes. Si te quieres reír, sígueme en Instagram. Si quieres seguirme en Facebook, no actualizo tan seguido. Pero si tienes alguna duda más personal, podemos entablar un chat privado por ahí. Y pues bueno, aclarar esas dudas, ¿no? Pero bueno, comenta, suscríbete, comparte el video. Y nos andamos viendo en próximos videos. Señora vaquita, bye bye. Bye bye. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recuerden que una de las características de mi canal es que me interrumpan en los videos. Ya tenía rato que no recibí una interrupción. Ahorita justamente acabo de parar la grabación del micrófono. Acabo de parar la grabación del Agoporo. Y en eso me llega un WhatsApp. Digo, verga. Estuve a punto de que me interrumpiera. Pero bueno, ya saben que a lo mejor un video de Barush Mix 23 No es video de Barush Mix 23 Si en el video de Barush Mix 23 No hay interrupciones, ok? De hecho, tengo un Whatsapp de audio Pero Que curioso, no? Pero bueno Cuídense mucho, ahora si ya nos vamos chicos Bye bye